Con la apertura de la nueva área de urgencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, la CACA costarricense de Seguro Social dotó de 96 plazas para que entrara a funcionar. Así lo confirmó la gerente médica María Eugenia Villalta SN en su noticia durante una visita que realizó al Cantón. Este personal se contrató para atender todas las áreas que tiene el nuevo servicio. Estamos realmente muy contentos de venir a ver el nuevo servicio. Realmente es un ambiente mucho más confortable, más libre. Un mejor ambiente para todos los asegurados y obviamente con todas las necesidades de un servicio de emergencias. Se le dotaron de 96 plazas al servicio de emergencias. En lo que recuerdo así de memoria, podría decir, fueron enfermeras de registros médicos, algunas de laboratorio, de rayos X, personal de enfermería porque tiene una sala de operaciones. Y entonces para nosotros es muy importante porque se va a brindar un mejor servicio a las personas. La jerarca precisó que sin estas contrataciones no se podía dar inicio al funcionamiento. El servicio de urgencias no podía empezar a trabajar si no tuviese la totalidad de las plazas porque son las plazas que se requieren para la apertura. Porque como el otro servicio era más pequeñito, teníamos que tener más de registros médicos, más enfermeras para atender los diferentes ambientes, encamados para observación. Es más grande, entonces no se podía abrir el servicio de emergencias hasta que no se tuvieran estas 96 plazas. Entonces, cuatro de esas plazas fueron para ingenieros, para ingenieros eléctricos, para darle ya mantenimiento, para que estén vigilando cómo está la planta física, pero el resto de las plazas fueron para atención directa a los pacientes. La gerente médica destacó lo moderno y la calidad del servicio. Tuvo una inversión de 5.900 millones de colones y se construyó un área de 4.200 metros cuadrados, en la que se ubican 51 camas, 28 espacios para nebulización, 3 salas de choque, 2 salas de cirugía séptica, un laboratorio, farmacia satélite, 13 consultorios y un espacio para la toma de radiografías. Se trata de un área casi siete veces más grande que el servicio de urgencias que se tenía anteriormente. Ah bueno, realmente este es el mejor servicio que tenemos, una infraestructura muy moderna, una planta, creo que es el mejor servicio de emergencias que hoy estamos inaugurando, no hemos inaugurado recientemente un servicio de esta calidad, ya vendrán en los nuevos hospitales que se están haciendo, pero el que se inauguró que fue el servicio más grande, que fue el de Punta Arenas, fue una sola planta, este es un servicio ya de dos plantas, tiene incorporada una sala de operaciones, ya venía con equipamiento completo, es decir, ya tenemos el equipamiento de última tecnología en un servicio de emergencias y creemos que la población de Pérez Celedón se lo merece porque estábamos trabajando en un servicio muy hacinado, muy pequeño. La funcionaria también aprovechó para hacer un llamado a la población para que cuiden este nuevo edificio. Hacer un llamado a la población de que ahí tiene este servicio de emergencias es para ustedes, para toda la población, es de ustedes, no es de la institución, no es de la caja, hacer un llamado a hacer un buen uso y obviamente que cuiden las instalaciones. Este tiene aproximadamente ya un mes de funcionar, un mes que se le dotaron las plazas, un poquitito más porque debieron hacer el proceso de selección, porque se contrataron más enfermeras, como le dije, más médicos, y entonces esto ayuda a dar un mejor servicio. Si este servicio de emergencias es un servicio que atiende bastante número de población, entonces en estos momentos yo pienso que en este mes todavía se están adaptando. La funcionaria espera que cada día el servicio se brinde de la mejor manera.